Música Gracias a este proyecto los investigadores lograron entender las reales causas del fenómeno erosivo en el litoral antioqueño sobre el mar Caribe. La mayoría de los problemas de erosión de avance del mar sobre los terrenos del litoral antioqueño están relacionados al mismo tiempo con causas naturales contra las cuales es difícil proceder pero también en una buena proporción a prácticas inadecuadas de uso del suelo y de los territorios. Dentro del proyecto se lograron identificar los fenómenos naturales que han venido ocasionando la erosión en las playas del Golfo de Urabá pero también se lograron determinar otros fenómenos antrópicos como la construcción que vemos al fondo que han causado un efecto adverso en la protección de las playas. Pusieron eso en polones y la playa de una vez automáticamente se redució. Uno de los objetivos que tenemos nosotros es que con esta solución, con la solución que se propongan en cada uno de los sitios podamos al menos estabilizar el problema erosivo. El proyecto determinó las obras rígidas que se requieren de manera urgente en algunos sitios como el volcán de Arboletes y otras obras blandas encaminadas a la educación ambiental. Queremos proponer soluciones que le permitan a la comunidad tener la posibilidad de regenerar el sitio de manera natural. Los resultados de este estudio serán socializados con la comunidad del municipio de Arboletes la próxima semana. Desde las playas de La Martina, distrito de Turbo, para Atelantioquia Noticias, Raúl Pérez.